En esta película hemos conseguido algo que es bastante novedoso y es involucrar a sectores como el sector de la moda, pero es que también era importantísimo en ese nuevo look que le queríamos dar a la película. Encontrar también en todo lo que es el vestuario masculino alguien realmente muy rompedor. Qué mejor que Florentino. ¿Y tú qué? Estás estupendo, ropísimo. Florentino fue quien vistió tanto a Diego como a los personajes masculinos más destacados, con sus chaqués y cada uno se adaptará un poco a la personalidad del personaje. Tenemos el personaje de Rafa que va con un rosa más colorido. Oye, ¿te acuerdas de mi primo Adrián? Coño, claro, pero si la última vez que te vieras un canijo. Ajá. Oye, si grabas alguna tía buena me avisas, ¿vale? Hecho. El novio y el padre del novio son más sobrios, más gris perla y que mantuvieran esa línea elegante y que marcaran de alguna manera esa distinción entre clases sociales que se ve en la película. Conseguimos en cada momento, bajo nuestro criterio, sentar las bases del director, de cómo lo quería, para qué lo quería y en la situación que estaban. Muy enriquecedora en cuanto que haces para unos movimientos determinados, para situaciones determinadas, porque hasta tenemos que hacer alguna cosa que hay que ponerle fuego y todo esto, bueno, pues hubo que hacer verdaderas alardes de hacer cosas, porque hacer un chaqué de algodón no es tan normal, no es tan normal, porque el fin no era reducirlo, sino el fin era para una situación determinada. Que yo creo que ese es el trabajo, digamos, más de equilibrios y más de… porque a veces es diferente, difícil, adaptarse a un guión, porque el guión se está haciendo, no el guión se está haciendo, si la película se está haciendo, cambia de situaciones. Bueno, pues con esto, con él fue muy fácil trabajar. Realmente fue una experiencia muy bonita y que espero repetir.